Música Está todo listo, una vendimia que ya está marchando está toda la puesta a punto de los últimos días a partir del jueves 26 ya van a estar disponibles las entradas para la fiesta central de nuestra vendimia libres bajo la Cruz del Sur con entradas muy populares, muy accesibles en el sector superior, en el sector F el valor va a ser de 300 pesos luego para los sectores A, B y E va a ser de 800 pesos y en los sectores C y D va a ser de 1.200 pesos entradas muy accesibles para que toda la familia pueda participar de esta hermosa vendimia van a estar disponibles mediante web en la página de entrada web para todos aquellos que lo quieren hacer de manera digital y también en el Teatro Roma van a estar disponibles para la entrada física cabe destacar que también va a haber un cupo de entradas para las personas con discapacidad que también se van a poder retirar desde el jueves hasta el lunes en la coordinación de discapacidad allí en la calle Zapata y Córdoba con el respectivo certificado de discapacidad actualizado todas las personas que quieran adquirir esas entradas pueden pasar por ahí por la coordinación y van a tener una entrada libre a su cargo y un acompañante los menores de 3 años están liberados no tienen ningún tipo de costo